Hemos tenido el grato honor de recibir, recepcionar cinco propuestas de Juan Miguel Saracho, sobre los proyectos de innovación tecnológica en recursos hídricos. Y bueno, son varias facultades que han participado, entre ellas la Facultad de Ciencias Agrícolas Forestales, la Facultad de Tecnología, bueno, con sus diferentes carreras, son cinco propuestas, cinco equipos de investigación. Y bueno, la Comisión Técnica, el día de ayer ya se hemos reunido, justamente para ver y hacer una evaluación preliminar. Y bueno, esta evaluación continúa el día de mañana, y para así, entre el día lunes, martes, ya tener los resultados finales, ya de los dos ganadores, para que pasen a la segunda etapa, que es ya la formulación del diseño final. Una satisfacción de parte de las comunidades, que están a la expectativa de estos proyectos de innovación, y también hay un seguimiento del Ministerio de Medio Ambiente Agua, que ellos también forman parte de la Comisión Técnica, como veedores. Somos cinco miembros que estamos haciendo la evaluación, y tenemos que tener dos ganadores. Entonces, de esa manera, nosotros el día lunes, martes, ya vamos a estar publicando los ganadores de esta convocatoria. Una noticia a nivel internacional que posiciona a Juan Miguel Saracho, representando sobre todo a Bolivia. Juan Miguel Saracho, a través de la alianza estratégica con la Universidad de Almería, de España, hemos presentado un proyecto de investigación para la implementación de una planta de tratamiento piloto dentro del campus, y que estas aguas puedan ser reutilizadas para el riego de la vid. Ha formulado el proyecto con el apoyo de la Universidad de Almería, y comentarles a toda la población que hemos sido comunicados, para que estamos en la fase final de este concurso. Nos han pedido ya que podamos enviar los documentos originales. Esto nos da a pensar de que, bueno, estamos en buen camino, beneficiados con esta convocatoria, que es alrededor de 100 mil euros. Investigar la posibilidad de poder regar con estas aguas tratadas, en esta producción que es parte del desarrollo económico-social de Tarija, que es la producción de vid. Y Juan Luis Saracho, poder aportar con ciencia y tecnología al respecto.